fue pucha bueno yo dije que iba a hablar de cuatro temas bueno lo pensé dije voy a hablar de cuatro temas no son como 40 minutos que yo me he hecho en camino a la casa y con eso pues por lo menos hago esto como algo más movidito y los tenía anotados pero pues nada ya se me olvidaron entonces creo o sea bueno más que se me hayan olvidado pues si se me olvidaron pero pues tenía que leer antes de salir lo que tenía planeado entonces pues en este punto ya se me olvidó yo no hablo de mi mierda bueno empecemos por este tema que me pareció muy curioso y es el tema de que paola holguín sí creo que fue paola holguín paola holguín paola holguín bueno esta locutora de la w pero sí creo que ese se llama paola holguín le pregunto a la nueva delegada para las para la organización de las naciones unidas leonor salabata si no estoy mal se llama así si sabía inglés le pregunto para si usted sabe inglés pero entonces no oído la entrevista pero entiendo que el tono con el que se lo dijo no fue tampoco el mejor y miren esto es lo que yo pienso al respecto yo cuando vi el tweet porque lo vi en como a la hora del almuerzo o saliendo o en algo así pues yo me puse a pensar como mi primera mi primer pensamiento fue darse pues debería saber inglés entonces en twitter la gente se estaba dando ahí como con el cuento de pero a ver el idioma oficial hay cuatro idiomas oficiales de la onu ta 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 parce para efectos prácticos y si alguien me puede corregir yo creo que igual haya todo el mundo tiene que hablar inglés y bueno tendrá un traductor o algo por el estilo entonces yo dije pues pues la pregunta me parece coherente no pues o sea el tuit era de una de una de una periodista que trabaja en la silla vacía no me acuerdo cuál pero de hecho a mí me parece ya no me acuerdo cómo es que se llama ella voy aquí llegando el semáforo y se me pasó una señora por por enfrente pero entonces no fue tanto que se me pasara por el frente solo que estamos como se pasó entre los carros y estamos como dos o tres metros del semáforo y no prefiere pasarse por entre por entre los carros pero bueno en fin yo también he sido ese mal peatón entonces pues yo dije yo leí y yo pero tiene sentido no miren yo la verdad soy yo soy yo siento que yo tengo como astucia para unas cosas pero para otras soy negado o sea negado negado y los temas en política así como este estilo yo yo soy apelotarrado o sea literal de no no se me da no se me da entonces pues yo leí el tuit y yo pero es que que o sea que mal hice ahí en eso no entendía yo el clasismo incluso pues también era como la gente pero qué le pasa a esta señora paola alguien hijo de madre esa vieja es toda clasista por allá ella salió ella salió con otro comentario para cuando para cuando qué para cuando se eligió creo que fue para la fecha en la que se en la que petro salió a decir qué francia marques iba a hacer su vicepresidenta en caso de llegar a ser elegido entonces ella salió como qué que si era algo como que si se veía muy maja que yo no sé qué y que francia no se podía ver así ya en ese punto estoy echando chisme pero tenía que ver con eso o sea era un tema como por el estilo entonces pues claro a la gente se indignó y yo me acuerdo el comentario y si ese si era así redirecto o sea ese si era como re parce esa que va a ser esa que se va a tener algo de clase o algo por el estilo o sea ese si era así bien hijo de madre entonces pues paola olguín contraataca y hoy sale con la pregunta a leonor salabata pues puedo estar súper equivocado también pero es como parecida a risa a risa a risa baleta el apellido de esta señora es una señora que pertenece a pueblo indígena pero no recuerdo bien qué es lo que qué es lo que que pues no sé muy bien su trasfondo entonces le pregunté en mañanas blue o en alguna de esas vainas como venga y usted sabe inglés y pues mi impresión fue pero pues tiene sentido no a ver pues yo voy a un cuerpo diplomático a la moto le está sonando algo raro bendita moto cada momento le sale algo más pues a la moto pues a esta cicla que va como adelante o de pronto es alguien que va como por atrás no sé pero si como que le está sonando esa moto aca si ya no pasé aca si no me pasa como que si paso entonces le pregunto eso qué pena yo acá divagando un poquito yo acá pues cuando voy como entre carros me concentro y no no ahí estoy aprendiendo cómo ir hablando mientras me muevo entre los carros también entonces le hizo esa pregunta y esa periodista que les digo de la silla también salió con el tweet pueden creer que tal cosa que Paola Holguín le preguntó a esta señora si sabía inglés entonces pues mi primera impresión fue pero pues tiene sentido a ver o sea no estamos hablando de cualquier pendejada estamos hablando de la ONU o sea si yo llego a la ONU yo debería saber inglés lo que les decía dejémonos de vainas o sea en todos esos corpos diplomáticos lo que se habla sobre lo que se habla es inglés y la gente que no habla inglés va perdiendo entonces me acuerdo que iba como camino a donde iba a almorzar entonces iba pensando como pero es que de verdad que no me queda claro porque esta señora no se le puede preguntar si sabe inglés y me parece una pregunta válida y en este momento sigo diciendo es una pregunta válida saben qué sucede y esto me hizo entrar en razón entre en razón a través de otro tweet que decía Marta, Marta Lucía no sabe inglés y es la canciller y yo como uy marica eso es cierto pero luego me puse a pensar otro poquito más y me di cuenta de lo siguiente la verdad lo que pasa lo que hay detrás de todo esto es que el clasismo está no en que ella le pregunte eso a Leonor Salabata yo no sé si todavía si se llama así de verdad que no lo sé el clasismo no está en eso el clasismo está en que ella no es capaz ella no se lo pregunta a Marta Lucía Ramírez y ahí es cuando yo dije como parce que vieja que tan clasista ahí sí yo dije y lo reitero o sea la 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 que la uy este va a parquear acá en el vamos para allá ya entonces la manera la pregunta es válida usted sabe inglés pero el contexto también interviene y entonces por qué no se lo preguntas a Marta Lucía y ahí yo dije o se lo pregunta a cualquier persona perteneciente a un cuerpo diplomático que se esté entrevistando se lo pregunta con maldad va un poquito a esta pregunta que le hizo Claudia Palacios a y esa sí traía la la ponzoña bien guardada o sea es así hasta el día de hoy toda me causa me causa duda al tratar de de resolverla o sea todavía me toca como elaborar un poquito más y la pregunta que le hacía era usted va a vivir en la casa en la en vicepresidencia o es que eso no hace parte de lo que usted llama vivir sabroso le pregunto así y yo o sea todavía me toca elaborarla y voy a hacer como una elaboración rápida porque sé que tiene su su espina dentro pero no la no la entiendo del todo a ver o sea usted va a vivir allá o eso no hace parte de vivir sabroso voy a elaborarla por acá por lo que lo que le quiere decir es parce si usted vive allá ahora cómo le va a decir con qué justificación si usted se mete a vivir allá en casa vicepresidencia con qué justificación usted le va a decir a la gente pobre del país que ellos pueden vivir sabroso es decir pues es muy fácil decir que uno vive sabroso cuando uno vive con todas las comodidades del mundo pero cómo le va a decir a esa gente que usted no necesita vivir en vicepresidencia para vivir sabroso cuando va a vivir en vicepresidencia si me hago entender ya aquí voy a empezar a hablar de estos temas un poquito más rápido como tipo 10 minutos entonces ya fueron 10 minutos ya son las y 25 salía a las y 15 entonces pero entonces va con la espina ahí adentro porque obvio yo puedo vivir sabroso en cualquier parte del país si sea casi que la condicionó a que papi si usted quiere vivir sabroso no se va a ir a meter allá o si ay si claro muy fácil para usted decir que va a vivir sabroso ahora que ya es vicepresidente entonces también va como con la espina ahí guardada si ya Francia entonces dirá no y entonces Francia pues Francia si es muy astuta y las pilla de una a mi me tocó como hacer un trabajo intelectual más fuerte pero entonces Francia si es bien astuta y le dice como bueno algo le responde hoy voy a mirar bien que le responde y mañana vengo y hablo de ello mañana no porque mañana es festivo mañana es el cumpleaños de Colombia entonces mañana no pero pues si de pronto el jueves no me acuerdo bien que le responde Francia si le responde algo como frente al concepto como es que no crean que vivir sabroso es vivir en uno u otro lado vivir sabroso vivir sabroso va mucho más allá vivir sabroso es que yo puedo vivir sabroso en cualquier parte de Colombia pero porque tengo tan asegurado mis derechos lo que yo soy mis libertades que puedo vivir sabroso o sea no se no solo y ahí sí y luego y luego Claudia Palacios le refuta le dice como no yo no le quería decir eso qué pena pero pues no desacertadísima y eso que Claudia Palacios trabaja para Noticias Uno y Noticias Uno no está tan es el medio independiente entonces no está tan del lado de 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 el periodismo tradicional pero pues Claudia Palacios viene del periodismo tradicional y y y Gracias por ver el video.